Bienvenidos con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina y quiero compartir con ustedes una respuesta bíblica sobre política porque vienen ahora las elecciones en el mes de noviembre en Estados Unidos ya sabemos que los candidatos son Kamala Harris y Donald Trump así que siempre que ocurre elecciones incluso a nivel mundial siempre suele haber divisiones en el pueblo cristiano de si debemos votar a este o al otro y no si votas a este sos esto o lo otro deberes tener que votar a este y así suele ocurrir suele haber división en el mundo cristiano a la hora de votar por eso les traigo esta respuesta del pastor Chris Hamilton que ve aquí en pantalla esto sucedió en la sesión de preguntas y respuestas de hombres de palabra esto es en Grace Community Church vamos a ver primero quién es Chris Hamilton el que ve aquí en pantalla atención Chris Hamilton es creció en Grace Community Church Chris Hamilton también es parte si no me equivoco de los ancianos de Grace Community Church vamos a ver voy a volver un momento aquí fíjese aquí que son varios los los hombres que están aquí pastores maestros en esta sesión de preguntas y respuestas entonces Chris Hamilton como decía creció en Grace Community Church entonces vamos a escuchar la respuesta de este pastor sobre política que dice la Biblia y qué no dice la Biblia entonces atención con esto que va a decir y responder Chris Hamilton vamos a ver un momento y comenzamos no voy a agregar nada a lo que hablaron porque no puedo está bien dicho así que voy a salir de la premisa de tu pregunta que fue que la Biblia no dice lo que podríamos podríamos o no hacer en el ámbito político así que se me ocurre que tal vez podría hablar de eso solo por un segundo y es que es necesario que haya gracia entre nosotros algún día la gente lo ve como algo en lo que realmente quieren involucrarse y otras personas no y creo que probablemente sea útil extender gracia entre sí desde ese punto de vista así como cuando descubres que alguien votó exactamente por el candidato opuesto tuviste gracia entiendes que hay explicaciones y razones por las que podrían haber hecho eso y no vale la pena causar problemas en las relaciones en la iglesia entre el pueblo de Dios en situaciones como esta pienso en les instamos hermanos a amonestar a los rebeldes alentar a los pusilánimes ayudar a los débiles y tener paciencia con todos esas son solo buenas palabras para temas controversiales lo que impulsa la unidad de la iglesia no es que todos votemos de la misma manera o que todos veamos la política de la misma forma es que todos compartimos el entendimiento de que jesucristo murió por nuestros pecados que necesitamos desesperadamente la salvación y que tenemos esperanza en cristo y una eternidad con él eso es lo que nos une como iglesia mientras nos esforzamos por servirle y por cierto el versículo justo antes termina con estar en paz con todos los hombres creo que ese es probablemente el objetivo especialmente en una temporada electoral polémica impresionante lo que impulsa la unidad de la iglesia no es que votemos de la misma manera o que todos veamos la política de la misma manera de la misma forma es que todos compartimos el entendimiento dijo hamilton de que jesucristo murió por nuestros pecados que necesitamos desesperadamente desesperadamente la salvación y que tenemos esperanza en cristo y una eternidad con él eso es lo que nos une como iglesia mientras nos esforzamos por servirle y por cierto dice hamilton importante esto el versículo que citó de tesalonicenses justo antes termina con estar estar en paz con todos los hombres bueno tremendo esto porque esto es una sesión de preguntas y respuestas de hombres de palabra estos son hombres de palabra aquí tenemos a un hombre maduro a un pastor dedicado de acuerdo a su llamado como pastor está dedicado a servir a su iglesia local a servir donde tenga que servir bíblicamente entonces dice me impacta esto a estar en paz con todos los hombres entonces estamos en un tiempo hablando de política también especialmente porque esta respuesta que les traigo a ustedes es en relación a la política pero dice la palabra como dice aquí hamilton y la palabra de dios dice estar en paz con todos los hombres entonces estamos en un tiempo en el contexto político de que hay divisiones a la hora de votar a este candidato o al otro entonces y en todos los sentidos estamos en un tiempo donde pareciera que nadie quiere estar en paz y nosotros los cristianos como dice la palabra debemos estar en paz con todos los hombres con todos los hombres obviamente más aún con nuestros hermanos en cristo entonces dice hamilton creo que ese es que ese es probablemente el objetivo especialmente en una temporada electoral polémica dice hamilton y al principio atención a lo que dice al principio voy a salir de la premisa de tu pregunta que fue que la biblia no dice lo que veríamos podríamos o no hacer en el ámbito político ahí está la biblia no dice la biblia no dice lo que deberíamos podríamos o no hacer en el ámbito político la biblia no habla de eso así que por eso hamilton dicen dice a continuación hamilton vamos a ver un momento aquí así que se me ocurre que tal vez podría hablar de eso solo por un segundo y es que es necesario que haya gracia entre nosotros ahí está la clave es necesario entonces por tanto si la biblia no dice nada por tanto es necesario que haya gracia entre nosotros que haya paz también como dije y dijo hamilton que haya gracia paz importante esto entre nosotros vamos a ver un momento algún día la gente lo ve como algo en lo que realmente quieren involucrarse y otras personas no y creo que probablemente sea útil extender gracia entre sí desde ese punto de vista amén así como cuando descubres que alguien votó exactamente por el candidato opuesto tuviste gracia wow esto es tremendo si de repente descubriste que alguien votó por ejemplo cristianos descubren que otro cristiano votó a camala harris la pregunta bíblica es tuviste gracia o al revés no todos los cristianos seguramente van a votar a donald trump algunos ni siquiera van a votar otros van a votar van a votar a la otra candidata pero el punto bíblico es esto tuviste gracia si descubriste que alguien votó exactamente por el candidato opuesto tuviste gracia vas a tener gracia esto es como en la época apostasía que vivimos actual de que de repente alguien piensan piensa diferente alguien opina diferente a alguien tenés gracia hacia esa persona porque no todos van a opinar de la misma manera no todos van a van a ser criticados de la misma manera o no el punto es si tenés gracia a la hora de que por ejemplo alguien te critica o alguien tiene una opinión personal y diferente hacia ti tenés gracia hacia esa persona en este caso de política tenés gracia hacia aquella persona que votó opuestamente tuviste gracia tremendo esto entiendes que hay explicaciones y razones por las que podrían haber hecho eso y no vale la pena causar problemas en las relaciones en la iglesia entre el pueblo de dios no vale la pena no vale la pena dice hamilton en situaciones como esta pienso en promete salonicenses 5 14 les instamos hermanos a amonestar a los rebeldes alentar a los pusilánimes ayudar a los débiles y tener paciencia con todos esas son sólo buenas palabras para temas controversiales amén lo que impulsa la unidad de la iglesia no es que todos votemos de la misma manera o que todos veamos la política de la misma forma es que todos compartimos el entendimiento de que jesucristo murió por nuestros pecados que necesitamos desesperadamente la salvación y que tenemos esperanza en cristo y una eternidad con él eso es lo que nos une como iglesia mientras nos esforzamos por servirle y por cierto el versículo justo antes termina con estar en paz con todos los hombres creo que ese es probablemente el objetivo especialmente en una temporada electoral polémica entonces para finalizar un breve comentario lo que une verdaderamente a los cristianos no son opiniones políticas sino la obra redentora de cristo en la cruz esta verdad central es lo que da sentido y propósito a la iglesia recordar que jesús murió por nuestros pecados y que nuestra esperanza está en él nos ayuda a mantener la perspectiva correcta filipenses 3 20 dice nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos lo que nos invita a priorizar lo eterno sobre lo temporal entonces busca buscar la paz en medio de las diferencias el llamado a estar en paz con todos los hombres es crucial especialmente en momentos de tensión como una temporada electoral la paz debe ser el objetivo de todo creyente buscando la edificación mutua y la preservación de relaciones saludables dentro de la iglesia y lamentablemente estamos en un tiempo donde incluso en la misma iglesia dentro del mundo cristiano muchos no 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 aplican ese mandato bíblico de la paz de estar en paz con todos imagínense incluso con aquellos que no son cristianos imagínense lo lejos que están muchos cristianos de realmente aplicar verdades bíblicas a sus vidas entonces quería compartir esto con ustedes en este momento esta respuesta bíblica del pastor Hamilton sobre política porque vienen las elecciones ahora en Estados Unidos en el mes de noviembre comparta este vídeo dele me gusta comente debajo de este vídeo suscribas a este canal saludos y bendiciones gracias por ver el video